Hoy abre las puertas Andalucía a sabor de la sexta edición que viajaremos por Andalucía desde su capital, de la capital de Sevilla, que es donde nos encontramos en el Palacio de Congreso para vivir estos momentos gastronómicos y también aprender un poquito más de estos grandes chefs porque va a haber muchas conferencias y de ajustaciones de productos a toda Andalucía. Son más de 180 empresas las que se van a dar cita en esta sexta edición, donde hay muchísimo ya preparado y nosotros vamos a intentar retransmitir para todos ustedes toda nuestra Andalucía con los mejores productos que ya huele a ese pan recién horneado, productos también de aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.